En el municipio de Gamarra fue hallado en estado de descomposición el cuerpo de un hombre identificado como Hernán Díaz Saavedra en inmediaciones a la laguna ubicada en la vereda Acapulco en zona rural de dicho municipio. Saavedra presenta anotaciones judiciales por los delitos de hurto, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y daño en bien ajeno. En el municipio de Gamarra fue encontrado en avanzado estado de descomposición el cuerpo de un hombre identificado como Hernán Díaz Saavedra. El trágico descubrimiento tuvo lugar en las inmediaciones de la laguna ubicada en la vereda Acapulco, una zona rural de dicho municipio. El cuerpo fue hallado por habitantes locales que notaron un fuerte olor en el área y alertaron a las autoridades. Al llegar al sitio, los agentes policiales confirmaron la identidad del hombre. La víctima presentaba anotaciones judiciales por varios delitos, entre ellos hurto, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, así como daño en bien ajeno. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar si se trató de un homicidio. Peritos judiciales arribaron al lugar para realizar la inspección técnica al cadáver y posteriormente trasladarlo a la morgue de medicina legal para la necropsia de rigor. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.